¡Súper Millano! Ese sujeto sufrió un mordisco de una garrapata mutante que a su vez se había mordido a un perro mutado... Perdón, esa vez había, he dicho que se había mordido, perdona. Nada, nada. Otra vez decís, sigo, ¿no? Empalmo, no hacen nada. Empalmado. A ver, con todos cojones arriba allí y asá. Me soltaría un moquito aquí. Vale, ya puedes violarla. ¿Pero yo cómo le doy? Eh... Doy así como puedo, vamos. ¡Quita! ¿Cómo? ¿La batería ajusta en el momento? Sí, no, sí, no... ¡Eso siempre! Maestro Sarcumán, ¿cree que es hora de pasar al plan B? Contéstale si quieres. Dile sí. Eso, eso, eso. Te da placer, ¿no? Escena 5, tú vas 9. Eso nunca. Ay, qué calor frío, joder. Oye, a alguien le han caído 20 euros, ¿eh, chicos? No se ha visto ni la pelota. Yo se la tiro a él, él me la cae. Hay dos cosas. Una, no se ha visto la pelota. Dos, no voy a decir nada más. ¡Dobles Agatax! No me dais ningún miedo. Podéis congelarme el brazo, morderme o hacerme el molinillo. Jamás os diré la receta de cómo hacer plutonio con una lata de fabada. A quién haces caso, a uno u otro. ¡Suscríbete a todos por la misma semana! ¡Suscríbete al canal! Gracias.